Si no estarás solo un día para ver toda la vida por probar una ilusión Que no está que no se ve que te miras cuando fuiste más pequeño por probar una ilusión Es como el frío, como el fuego, es como el agua que se va de prisa Es como antes y después de todo, como el vago que tú lo querías Es como un hilo, una apertura, una luz que no se debía Es como el cielo, el mar abierto y veo un deseo de emociones Y si no, no sé, sabes dentro de mi emociones Y si no, no sé, sabes dentro de mi emociones Y si bastara ser aquello que te place para probar una emoción Lo suficiente Y dar la vuelta al mundo y conocer a mucha gente con la idea de encontrar una verdad Y con un beso darle sí Decir que sí, te quiero mucho, estoy aquí Y darlo todo de una vez para tener a cambio un poco de emoción Es como el frío, como el fuego, es como el agua que se va de prisa Es como antes y después de todo, como el vago que tú lo querías Es como el vago que tú lo querías Es como el vago, una apertura, una luz que no se ve de día Es como el cielo, el mar abierto y luego un encierro de emociones Y si no, no sé, sabes dentro de mi emociones Y si no, no sé, sabes dentro de mi emociones Y si no, no sé, sabes dentro de mi emociones Música no sé, sale el templo de mi ser Música no sé, sale el templo de mi ser Mi ser Música no sé, sale el templo de mi ser Música no sé, sale el templo de mi ser Música no sé, sale el templo de mi ser Música no sé, sale el templo de mi ser Música no sé, sale el templo de mi ser Música 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 Música